¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo episodio de Flipark y este es el último episodio de la serie, ¿vale? Estoy últimamente obsesionado con esta serie, con terminar el reto y bueno, pues llevo bastantes días capturando todo tipo de bichos Entonces voy a enseñaros ahora todo lo que tengo capturado nuevo, más o menos Y decido también lo que me queda por capturar, que es muy, muy poquito, ¿vale? Tengo aquí la lista y bueno, solo me queda un Gigantopithecus Alpha, que lo tengo localizado Un Apex Daedon, que lo tengo localizado Y un Fable Rock Golem, que lo tengo localizado Por eso, evidentemente, estoy haciendo este vídeo porque son los últimos 3 dinos que me faltan por tamear de toda la lista El Rock Golem, ya veremos si lo podemos tamear o no, como lo vamos a hacer Ahora después en un ratito va a venir Jesús a estar en el vídeo con nosotros y a tamear el Rock Golem o a intentarlo, ¿vale? Pero bueno, primero me voy a ir a por los otros 2 que nos quedan Aunque, claro que sí, primero os voy a enseñar un poquito, pues, el parque de dinos, como está a rebosar Ya sabéis que en el último episodio que subimos, no sé si fue ayer o antes de ayer Pues nos quedaban unos 8 dinos, o 9 dinos como mucho Ahora nos quedan solo 3 Y este va a ser el episodio final Como digo, estoy fuera de cámara jugando bastante, tameando dinos Porque evidentemente, o lo hago todo en directos O, o sería una locura, ¿no? Entonces, pues, he estado haciéndolo fuera de cámara Porque en directos hay veces que no puedo hacer a la hora que yo quiero Y todo eso, y como que no se puede hacer siempre en directo, ¿no? Entonces, pues, he ido simplemente jugando, tameando dinos Y, pues, quería hacer el último episodio para los dinos finales, ¿vale? Los 3 dinos que nos quedan Entonces, bueno, por aquí veis un montón de cositas que hemos tameado Por ejemplo, tenemos el... Bueno, por aquí el Direvir Tenemos el Apex Purlopia Tenemos aquí el Oder El Megaloceros El Raptor El Benzebufo Esto también lo hemos tameado El Alpha Poison Weaven Y no sé si alguno más, ¿vale? No sé exactamente en el anterior episodio hasta dónde tenía tameado Pero, vamos, que esos dinos son de los últimos que he tameado O sea, que tienen que ser esos más o menos Entonces, el parque, mirad Bueno, lo voy a enseñar de nuevo para que lo veáis por encima Por si queréis buscar algún dino Pero, vamos, que están todos menos los 3 que os digo, ¿vale? Mira aquí, el parque está petado de dinos Pero exagerado, ¿eh? O sea, exagerado todos los dinos que hay Están todos los dinos del mod Más, aparte, pues, los que tenemos después en la otra zona, ¿vale? En casa, que tenemos también, pues, un montón Así que, bueno, pues, todos los dinos del mod tameados A falta del Giganoto Alpha Eh, del Giganoto Pitecus Alpha, perdón Del Daedon Apex Y del Rock Golem Fablet, ¿vale? Que son los 3 últimos que me quedan por tamear Así que, chavales, este es el último episodio de la serie Espero que os haya molado Hemos tameado a absolutamente todo Hemos probado un montón de dinos super chulos Los celestiales Hemos matado en el directo aquel que hicimos 2 horas Pegándonos contra el boss final Y conseguimos derrotar al boss final del juego Super chulo también Y después pusimos como misión Lo de apte con todos Y lo vamos a cumplir, ¿vale? Bueno Eh, si podemos con el Rock Golem Porque no sé si vamos a poder tamearlo o no Pero bueno, con enseñar cómo se tamea Realmente me conformo Mira, tenemos aquí un Malin Que lo vamos a matar Este tiene, la verdad, que es una pasada El... Porque duerme un montón, ¿vale? Tengo, yo ahora mismo un dragón que... Ah, bueno, el dragón que tengo ahora mismo También lo he tameado Que es nuevo, no lo habéis visto nunca Que es un... Bueno, pues un dragón de veneno Básicamente Un tóxico Y... Si no recuerdo mal Está por aquí El dino ¿Dónde está? Aquí está, aquí está Mira, aquí tenemos a uno ¿Lo veis? Este es uno de... ¿Puedes aparcar, por favor? Vale, gracias Este es uno de los que nos faltan Vamos a ver por aquí Mira, es que Tamear con esto ahora mismo es súper fácil Porque es pa, pa, pa Y dormido El nivel como ahora mismo me da igual Tenemos Gigantopithecus Alpha Y lo vamos a dormir, ¿vale? Lo vamos a... Perdón, a tamear Metemos esto aquí Pam, pam Metemos carne prime Que tengo aquí preparada Carne prime no comerá, ¿no? Va a comer vallas, supongo Se me va la olla con la carne prime Porque casi todo lo que tameo es carne prime Pero esto no Esto es... Es el... Bueno, herbívoro Sí, es herbívoro Podríamos decir Es un poco raro, ¿eh? Que un mono sea herbívoro Pero bueno Que lo será, ¿no? En la realidad Me refiero que Lo que veo raro es que, por ejemplo Los humanos Comemos carne Y los monos que son un poquito más salvajes Eh... Comen vallas No sé Es una curiosidad de la vida Venga, vamos Tameado Ahí está Creo que Eh... Con este... Este Weaven Si no me equivoco A ver, ¿dónde está... What the fuck? ¿Dónde está Weaven? Aquí Ojo, que por ahí estoy viendo Ah, mira Tenemos un... Un grifo de oscuridad Ojo Bueno, mucho mejor de día Eh... Como os iba a decir Que este dragón puede coger a los dinos y todo eso O sea, que es... Es fenomenal, tío Puede dormir Puede, eh... Coger Y puede matar O sea, aunque daño, daño no tiene mucho Pero bueno, que... Que me mola Porque es un dinos que vas volando con él Puedes tamear en cualquier momento Aunque yo lo hago con el franco muchas veces Pero bueno Que puedes coger a los dinos y tal Y traerlos a casa Entonces eso... Me... Me mola Oye, lo que pasa es que para aparcar Tiene un jodido problema Que no sé que le pasa Que le cuesta bastante aparcar Bueno, vamos a ir ahora Por el Daedon Apex Que lo tenemos Por suelo negro Enfrente de suelo negro Bueno, no, no, no Es en el lateral de suelo negro Creo, si no me equivoco Donde lo he visto Así que vamos a ir a por él Lo vamos a tamear Y solo nos quedaría El Rock Golem Que lo vamos a hacer con Jesús Que ya sabéis que bueno Pues hay que hacerlo con cañones y eso Que va a ser un poquito más difícil Así que nada En resumen, chavales Deciros que si os ha molado la serie Ya sabéis que Reventad el botón de like a tope Ahora vamos a seguir con las series de Flipark A partir de mañana O sea, Flipark, perdón Eh, con las series de Eh, Fantasy Arc Y con la serie también De Solos en la Isla Y después Y después Notición Vamos a hacer una serie De Raideos Con suscriptores Que es lo que Buah, la mayoría de la gente Me pide Que todos estáis deseando Porque Vamos Es la serie Con diferencia más pedida del canal Y me ha propuesto hacerla ¿Vale? Es también lo más difícil de hacer Pero bueno Me ha dicho Lexos y que nos vamos a poner Y que vamos a hacer ese server ¿Vale? Una serie De Raideos Que seguramente será Spartan Raider Episodio 2 O sea Eh La segunda serie Spartan Raider 2 Y Eh Bueno pues Ya sabéis Serie PvP Con suscriptores Que Bueno pues ya iré viendo Como Como voy metiendo a los subs Supongo que A la serie Meteré suscriptores Bastante activos Sobre todo también Suscriptores de Twitch Y todo eso Que aportan mucho al canal Y también pues Después meteré Gente en plan aleatoria ¿Vale? Un poco por O por Twitter O algo Ya iré avisando por YouTube No os preocupéis Que subiré algún vídeo Dando oportunidad De participar en la serie ¿Vale? Así que bueno Pues hay que dar la noticia Espero que os guste Y que lo pasemos muy bien Por cierto Cuando Cuando esto pase Cuando empiece Spartan Raider Va a ser porque ya las otras series Las tenemos terminadas Y nos vamos a dedicar Exclusivamente A una serie ¿Vale? En el canal Creo que Me gusta más Cuando llevamos una serie Y cuando llevamos dos o tres ¿Vale? En plan de Cogemos una serie Le damos a saco A saco A saco Dos episodios al día O lo que sea Sobre esa misma serie Cuando acabamos esa serie Hacemos otra serie Yo creo que Me gusta más de esa forma ¿Vale? Así que lo haremos así Yo también acepto opiniones Y todo eso Que me digáis por Por los comentarios Pero creo que esa es La forma más Más chula Que hay de De llevar una serie Y de llevarle el canal Así que bueno chavales Pues se vienen cositas Muy épicas en el canal Yo espero que os mole La idea de Del Spartan Raider Y espero que os mole Que bueno Aunque sea el final De esta serie Y es muy triste Porque la serie Me gusta bastante Pues tenía que llegar Un final ¿No? Y el final es hoy Que terminamos de tamear A todos los dinos Así que chavales Ya tenemos esto tameado Lo que vamos a hacer Voy a esperar a Jesús Que llegue Bueno chavales Pues salto de tiempo Estamos aquí con Jesús ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa compañero? ¿Cómo estás? Bueno pues aquí estamos Te veo un poco durmiente ¿No? Aquí acostado Tanto yo como mi ordenador ¿Sabes? Porque me ha echado Dos, tres veces ya Bueno pues estamos aquí Ya con todo preparado Tenemos aún para hacer Con velocidad Uy Te acabo de dejar en el suelo Pero bueno no pasa nada Tenemos bueno Lo que es la montura Con plataforma Tenemos el cañón Y tenemos Balas de cañón Y un cañón de repuesto Por si acaso Jesús también tiene más balitas Y tal Por si faltan Y bueno Pues esta es la forma De tamear a los golem ¿Vale? Tenemos que ir corriendo tal Pam Y pegarle cañonazo Como antiguamente se hacía En infernalia Pues así tenemos que hacerlo Así que chavales Vamos a ir a Despertar al golem Un poquito Creo que voy a probarlo Mientras tú vas entrando ¿Vale? Porque Jesús Está entrando al juego Ahora mismo Porque se le ha caído Creo que Aquí está ¿No? Hola Vamos tú puedes compañero Ay 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 A lo mejor No sé si vas a poder Tú solo Porque tienes que seguirte Y tú después Darle a la E Para lanzar el cañonazo Ya lo sé Regula el cañón Para que vaya a la cabeza Le he dado eh ¿Ha hecho el movimiento? No No le he dado torpor ¿Cómo que no le he dado torpor? No le he dado torpor Hay que darle la cabeza O algo Para hacerle torpor Si no no hace nada ¿No? Pues yo le he dado a él El gesto ese Como que se mueve Cuando le dan la cabeza Pues no lo hemos dado Pero bueno Esa era de prueba A ver el cañón Cómo está Está de prueba Eh Ostras Está destruidísimo eh ¿El que el golem? El cañón ¿Sabes lo que vamos a necesitar? Materiales para repararlo Metal, fibra, piel Pero te ha pegado algo Sí, sí, sí Metal, fibra La piel, paja A ver yo tengo otro ¿Sabes? Sí, yo llevo otro cañón Pero vamos Que necesitamos más O llevas otro más A ver no Tenga en cuenta Que cuando yo lleve El paracer No nos va a pegar ningún golpe ¿Sabes? ¿Ni con piedra? No, ni con piedra El paracer corre ¿No? Más o menos Bueno A ver Sí, sí, sí O sea El paracer corre No sé que para ti no corre Pero Pero que De un golpe Me ha dejado a mil De vida El este que tiene cinco mil ¿Sabes? No sé si pillar Para repararlo O Es que no me acuerdo Ni lo que pide ahora mismo A ver Ni te rayes Que ni nos va a tocar Compañero Ay 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 Dios Que salto Metido Loco ¿Estás dentro ya? Sí No sé si llevo las cosas Que necesito Para repararlo Vamos allá Lo llevo yo Vale Vale Me falta fibra ¿Qué te parece? Espera Que voy a dejar un poquito de fibra Un bañero Vamos A ver A ver Si corre Esto Esto no nos pega Claro Si le he dado Full Full velocidad Casi A ver Haz una cosa Desmóntate un momento Ah Sí Ahí está Ya está Voy a repararlo A ver Reparar ¿Dónde está Reparar Tío? Es que como se hacen En el smith Y lo mismo No te dejarán Reparar Ah Reparable En No En cuarenta y pico segundos Hasta cuarenta y pico segundos No puedo repararlo Vale Pues vamos ¿Te parece? Vamos al lío ¿Cuál es? ¿Cuál es la piedra hermosa? Pues por ahí está Nos la hemos pasado Creo Nos la hemos pasado ¿Qué dice? El estado de la Argentavis Ah Esa Que piedra más chiquitilla ¿No? Empezó un gol Pues Vale Vale Mierda Argentavis Ya verás que le vas a la Argentavis Que pesado A ver Sigue 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 Vale Ahora Le doy ya No Le he dado Le he dado Le he dado Eh Lo he dormido No Sigue 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 Mil Mil Puto millón Prácticamente ¿Qué hablas? Mil de un millón No Te da igual Mil de 118 mil O sea que Habría que darle 118 veces Tío Es imposible Y murió El Weaven Toma por culo Estoy cabreado Iván Dale 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 Es imposible Tame Ahí está Muerto Eh Bueno Chavales La forma de tamearlo Es esa ¿Vale? Ahora Tienes que darle Pues 118 veces ¿Qué os parece? Al ser de mod Es prácticamente Imposible Tamearlo Tío Como no tenga otra forma A ver Hay que tener mucha paciencia Etcétera Etcétera Lo podríamos hacer Ya habéis visto Que realmente No nos costaría Solamente Y ya está Es tener muchísimas balas Y con el RPG No se puede ¿No? ¿O sí? Con el RPG Hombre Normal si se puede Pero de mod No tengo ni idea Si se puede Creo que lo probamos Y no se podía Bueno Nada chavales Es la forma De tamearlo El único Dino que nos va a faltar Por tamear En la serie Va a ser el Rock Golem ¿Vale? No quiero hacer un directo De 28 horas Tameándolo Así que Vamos a dejar La serie Por aquí ¿Vale? Chavales Todo completado Excepto el Rock Golem Pero bueno Os hemos enseñado Como se hace Es que Es algo Que el mod Está sin ajustar Por así decirlo En el tameo Porque O sea No es normal Que le tengas que pegar 118 bolazos En la cabeza Que para eso tienes que gastar Pues por lo menos 200 bolas O sea que Pasando ¿No? Y bueno Chavales Pues nada Todo completado Planes superados Prácticamente todo Ya sabéis que tenemos Todos los Por cierto ¿Te has visto la pantera celestial? Sí, sí Lo estoy viendo Me mola un montón Me mola un montón Tío Bueno Pues eso Todo completado Chavales Espero que os haya molado Hemos tameado a todos Los margillotinos Hemos matado A todos los bosses finales A los Origins Y al megaboss final Que tardamos un montón Y bueno Más que esto O sea Es que hemos hecho todo O sea Todo En esta serie Hemos hecho todo Tío O sea No se puede pedir más Hemos hecho muchas cosas Fuera de cámara también Porque he estado Bastante enganchado Con la serie La casita Que la construimos Con Iscariot Y todo En un directo Súper chulo también Así que bueno Simplemente Esperamos que os haya molado La serie Que reventéis el like Si es así Seguiremos ahora Con Fantasy Arc Seguiremos Con solos en la isla Muy pronto Spartan Raider 2 Lo dejo ahí Y nos vemos En la próxima Chavales Adiós Adiós